¿Qué sería de mí si me alejara de ti? Mi vida no valdría nada si me faltara tu amor No permitas que yo vuelva a ser lo que antes fui Guíame siempre te pido, iluminame el camino No me dejes tropezar Guíame siempre te pido, iluminame el camino No me dejes tropezar Dame las fuerzas Señor Las fuerzas que necesito Para poder continuar Hacia la meta final Para poder llegar A la mansión celestial No permitas que yo vuelva a ser lo que antes fui Guíame siempre te pido, iluminame el camino No me dejes tropezar Guíame siempre te pido, iluminame el camino No me dejes tropezar No me dejes tropezar Dame las fuerzas Señor Las fuerzas que necesito Para poder continuar Para poder continuar Hacia la meta final Para poder llegar A la mansión celestial Dame las fuerzas Señor Las fuerzas que necesito Las fuerzas que necesito Para poder continuar Para poder continuar Hacia la meta final Para poder llegar A la mansión celestial Estar Estar ¿Qué está 1 2 1 2 3 3 5